La comunidad de Los Sauces Parte Baja hizo esfuerzos para pavimentar dos vías que dan acceso a la institución educativa La Salle y otros barrios. Sin embargo, quedó faltando un área en la que es necesario construir un gavión, que por falta de mano de obra no ha podido ser montado. Mientras que algunos pocos que si quieren trabajar esperan que les llegue refuerzo, se complicó la situación por causa de los torrenciales aguaceros. Ayer con el aguacero tuvimos un gran problema que se nos terminó de llevar media vía completamente, estaba peligrando la media vía que ya habíamos pavimentado. Tenemos la problemática que es que la comunidad se había comprometido a trabajar y pues no ha salido gran cantidad de gente a trabajar y necesitamos apoyo de la comunidad, necesitamos apoyo que salgan a trabajar, necesitamos el apoyo de los padres de familia del Colegio La Salle. Que no se pongan bravos si tapamos la vía, que lo hacemos por un bien de sus hijos porque en este momento la vía está en un mal estado, no es una vía adecuada para el tráfico de tantos alumnos. La gestión de la líder comunal ha permitido la consecución de materiales sumado al aporte de la vecindad, que de su bolsillo ha comprado otros elementos que se requieren para la construcción del muro. No obstante, de los barrios aledaños cuyos habitantes se ven beneficiados con las vías, no ha salido gente para ayudar a adecuar el punto que se convirtió en neurálgico. Entonces ahorita necesitamos mano de obra para trabajar. Y informarle a la comunidad educativa del Colegio La Salle que hasta que no se solucione el problema del muro, no vamos a permitir entrada por acá. Primero porque es una manera de presionar para que la comunidad colabore. Y segundo porque está muy peligrosa la vía para que los niños pasen por acá, entonces estamos evitando un accidente de algún niño porque eso está muy alto y peligroso que ellos se caigan. Por ahora el paso está cerrado por el riesgo que corren los estudiantes que se sirven del paso por estas calles.